13 minutos el partido, 0 a 0 la pelota de Cristian Álvarez, rebota este casino y se pierde con un costado Es lateral por Argentinos que todavía no impietó el arco de Matías Vega Hay saque de banda que tiene que hacer Cristian Álvarez Nos acercamos poco a poco al primer cuarto de hora Devuelve Cristian Álvarez, intercepta a medio, Matías Lecky la tiene casi seco Casi seco por el Rivero, está solo el peor alto Rivero, gol Gol De Argentinos Rivero Gol de Argentinos Junio Rivero No había cegado todavía Argentinos a inquietar al arco de Matías Vega Y después en una indecisión en la defensa La pelota que le queda a Rivero Remate débil cruzado y en el segundo palo de Vega Le da el primer grito al equipo de la Paternal Casi alojan 12 minutos Argentinos 1, gol de Rivero Aldo Sivicero Bueno, estos errores no se pueden permitir El otro día Colón llegó una vez y marcó Hoy aguantó Castillejo Nadie siguió la carrera de Rivero Por el sector de Canever Lecky Se enoja con el lateral de Aldo Sivic No hizo la cobertura Entró Rivero como en un entrenamiento Muy sencillo Demasiada ventaja para un tipo de experiencia Que cerró sin problema la jugada Increíblemente, digo, por lo que fue el desarrollo hasta aquí Cuando Aldo Sivic era mucho mejor que Argentinos Gana el local 1 a 0 Gana el local 1 a 0